La diócesis de Loja extiende una cordial invitación a participar del Pre-Sínodo, que se desarrollará del 20 al 22 de junio en el Seminario Mayor Reina del Cisne. Juntos, todos los bautizados somos objeto del sensus ofidelium, la voz viva del pueblo de Dios. Por ello, queremos que seas partícipe del acto de discernimiento que promueve la Iglesia Lojana. Pre-Sínodo, del 20 al 22 de junio. Te esperamos.